Bueno, lo más esperado de toda la tarde Iniciando por la parte alternativa Ahora sí Con ustedes Talento nacional dentro del patio Cantadora de muchos premios nacionales e internacionales Lo mejor que callo ¡Body Face! ¡Gracias! Los queremos, los queremos Bueno, aquí estamos Cultura sobre ruedas, rodando por la paz Esta próxima canción Espero que todos se lo sepan Se abstragan de esta canción para el dolor ¡Body Face! ¡Body Face! ¡Body Face! Gracias por ver el video. 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 Gracias. No se preocupen, por ahí viene más.